Muy buenas a todos, seguimos en doble porque madre mía, o sea, me he levantado y lo primero que veo es ya nueva información De hecho, me fui a la cama y yo creo que sacaron acto seguido, nueva información Bien, dicho esto, la escalada se calienta con tierras carbonizadas Estoy aquí con mi café, o sea, lo que es recién levantado, recién levantado, o sea, estoy como recién horneado Como para encarme el diente, el primer bocadito, así, no te digo nada más Lo que hemos dicho, hoy, madre mía, es que, o sea, esto salió ayer O sea, ayer a última hora, ya siendo casi hoy, pues eso, doce y pico de la noche Bien, comimos dormidas, seguimos La actualización de tierras abrasadas, abrasadas, sí, abrasadas, estoy leyendo bien, estoy leyendo bien La actualización de tierras abrasadas de mañana es grande, es leyes, que soy realmente Con este parche, estamos abriendo la escalada ígnea, desatando un nuevo behemoth en las islas fragmentadas Encendiendo un nuevo pase de cacería y cambiando la forma en que se juegan ese pase de cacería Uff, me está costando esto, así recién levantado Empecemos con un vistazo a la escalada ígnea Hacia los trópicos ¡Vamos! Bien, ahí vamos El mundo de dobles está en constante evolución Y esta evolución tan singular no solo nos trae una nueva cacería de escalada También a nuevos ambientes volcánicos y tropicales A ver, no nos van a contar mucho más de lo que ya sabemos Oh, sí, ojito, espero ahora abajo porque se viene muy bien la información de Canelita en rama ¿Por qué he hecho ese sonido? No lo sé Un jabalí, un jabalí, mira un jabalí, mira un jabalí Ahí lo tenemos Cuidado, los gru-grux, eh, se llaman gru-grux Vigilen a los gru-grux, cuidadito con los gru-grux Bueno, a medida que avanzan hacia el volcán, al final de esta escalada Verán que las abundantes islas tropicales de inicio darán paso a unas tierras más severas Desnuda por el calor y la lava Y esta transformación no es exclusiva de las propias islas Los VG Monstruos, eh, deformados por Aether y Ignior cargado También han aparecido en las islas de escalada Si deciden hacer la escalada encontrarán Killshot con púas explosivas Ganser lanzando bolas de fuego Y una variante especialmente mortal del Reza Kiri ¿Piensan en rayos de lava? Ahí estamos, piensen en rayos de lava Eso, eso, que son los del Reza Kiri Esto va a ser Canelita en rama Bueno, ya vimos que los ataques del Reza Kiri En vez de ser las típicas volantes de las radiantes que van por el suelo Hay muchas finitas desperdigadas Van a ser como 6-7 bolas de fuego Y van todas hacia ti Luego, no sé si habrá más ataques Pero de momento los que se han visto eso Las fogas del Killshot van a ser de fuego Se quedan enganchadas en el suelo Y explotarán al darle golpes Eso por lo menos lo que podríamos ver en el vídeo Dominar los encuentros en estos Begemut mejorados por el Aether Ignio Será clave para sobrevivir a escalada india Pero al igual que en la anterior escalada eléctrica Deberán ser estratégicos Eso significa reaccionar los suministros Pensar cuidadosamente las elecciones en AMS Y hacer un esfuerzo adicional al comunicarse con los compañeros de equipo En Pánico Volcánico Vamos a Pánico Volcánico Una vez tenga la estrategia apropiada Es hora de ir al volcán y enfrentarse al jefe de la escalada ignia El Torgadoro El gran monaco Que buena imagen Esto va para la piniatura O las armas que están abajo Bueno, bueno, bueno El Torgadoro es nuestro mayor Begemut hasta la fecha Con su mayor fuerza que coincide con su estatura Pero no confundan grande por gran objetivo Aunque no pueden flotar por el aire como un Valkarion El Torgadoro es más capaz de moverse ágilmente cuando lo necesita Por ejemplo Cuando quiera agarrar a su compañero de cacería Y convertirlo en jugo de Slayer Nos va a hacer sumito, loco El jefe de Ignio también es el primer Begemut que aprovecha el entorno para obtener ventaja Si lo ven abriéndose paso a la cima del volcán Tengan cuidado Es decir Que uno de los ataques que va a tener es Ir hacia las paredes del volcán Saltar e intentar aplastarnos Ojito con lo que os digo, eh Bien Nuevo flamante Nuevo y flamante equipamiento ¿Significa una escalada nueva que hay nuevas armas legendarias? Por supuesto Si no, ¿de qué? Vamos, que me ponéis el gorilaco este y no le ponéis armas nuevas Es pa' fustigaros Es pa' fustigaros Así que aquí tenéis las skins de las armas nuevas El rollo es como lava fundida Como por dentro, por tonos de lava fundida y demás así llameante Y el resto es lava seca, ¿vale? Lo que viene a ser la lava seca de toda la vida Pues así son las armas Y tienen muy buena pinta, están bastante bien Luego si la lava que tienen así Le dan un toque, un brillito así Como lo que es el Torgadoro con el cuerpo o así Tiene que quedar canerita el raban, ¿eh? Ojito con eso Y evidentemente dicen Acceder al final de la escalada ígnea Para obtener un nuevo conjunto de planos de armas legendarias Es decir, tienes que pasarte toda la... Al Torgadoro, ¿vale? Tienes que ganar al Torgadoro Y así desbloquear las nuevas armas ígneas Y ya sabéis Hay que formar al Torgadoro como se pueda Y en caso de que se hayan olvidado Que hace a un arma legendaria Nos explican qué es lo que tiene Dos ranuras de célula prismática Es decir, que exactamente lo mismo que... Que el Malkarion Vínculos de armas Si no os acordáis que son las células prismáticas Son las células... O sea, son los huecos del arma En el cual le puedes meter cualquier tipo de célula Sin restricción alguna Vínculo de arma Es decir, que también vamos a poder vincularlas Con las armas de fuego que ya tengamos Es decir Que si la vinculamos con las que tienen dominación Ojito, ¿eh? Ojito Una poderosa habilidad legendaria Bien Activa la habilidad legendaria de este arma Torgadoro Les dejará canalizar la furia ardiente del Behemoth Infligiendo un daño adicional a objetivos Bajo el 50% de vida Es decir Lo que... Vamos a ir poniendo aquí Que me parece que es todo lo mismo que nos ponían en el GIF Efectivamente Vamos a dejar los puños Vale, ahí lo tenemos Es decir Que esto es... Le han añadido una de las AMPs que había en la escalada del Malkarion Cuando había un AMPs Que tú elegías que cuando el Behemoth tenía menos del 50% de vida Le hacías más daño Bueno, pues aquí lo que han hecho es implementarlo a la habilidad de las armas Es decir Que cuando el Behemoth esté a menos del 50% de vida Es decir Cuando los corazones tengan dos zonas negras Y solo dos de color Ahí podemos activar la... La habilidad Y hacer muchísimo más daño De lo que haríamos normalmente Con lo cual Está bastante guay Ya sabéis que bueno Desaparece el arma Se nos ponen estos puños Y lo que yo no sé es si cuando tengamos esta habilidad activa Lo que hará será como los ataques de los golpeadores Ahí no lo sé yo muy bien Dice aquí Active la habilidad legendaria para entrar en modo furioso de daño extra Así que no pinta nada mal La verdad Ahí lo tenemos También hay una nueva armadura y AMPs esperándoles Echa un vistazo a la página de Escalada Ignia Para aprender más detalles Bueno, la Escalada Ignia ahora pasaremos a verla Con lo cual no hay problema Sigamos con el pase Nuevo pase de cacería La Escalada Ignia no es la única novedad Que se deja caer con esta actualización También tendrá un nuevo flamante pase de cacería Garras abrasadoras Vale, y bueno, pues ya sabéis todo el rollo del halcón Pues todos los halcones Halcones por aquí, halcones por allá Con los trajes por aquí, los trajes por allá No hay mucha más historia ya que no hayamos visto Inspirado por los halcones ignios Una facción de slayer acostumbrados a biomas más duros de las islas fragmentadas Este pase de cacería seguirá otorgando lustrosos aspectos a lo largo de 50 niveles en la senda elite Llegar al 50 más rápido Con este pase de cacería también vamos a expandir de maneras en las que pueden ganar puntos de experiencia el pase de cacería Haciendo más fácil que nunca alcanzar al nivel 50 y recompensas de la bóveda que se hallan más allá ¿Qué es la bóveda? Bueno, y te ponen aquí para las notas del parche y demás ¿Cómo jugar? Bueno, pues te va Vale, dice La actualización que tiene tierras carbonizadas llegará mañana 19 de marzo Pone 10 AM Que para en España será como de a partir de las 6 A tal idea que a partir de las 6 sea la actualización Ponle que dure una hora, hora y media Es la más grande que van a hacer Con lo cual tardarán más de lo normal yo me imagino En implementar todo esto Vale, os iba a decir algo más y se me ha ido de la cabeza ahora mismo Bueno, si me vuelve, pues ahí vamos Vamos a esta parte Nos vamos a la escalada Y aquí, bueno, pues nos explica lo que viene a ser la escalada de fuego, ¿no? Enfréntate Enfrenta el desafío Escalada El conjunto de suministros 5 batallas Este es el del nuevo, ¿no? Sí, 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 sí Este es el nuevo, este es el nuevo Un conjunto de suministros 5 batallas contra Behemoth consecutivos En este desafío tu objetivo es llegar a la cima de la cadena de islas de escalada Con un nivel de escalada lo suficientemente alto como para luchar contra el jefe final Recompensas legendarias esperan a los que tengan éxito Pero esto no será fácil Demuestra tu valía La escalada Los encuentros son tan peligrosos como impredecibles Ábrete paso a través de las amenazas ambientales Mutaciones elementales y combates de Behemoth dobles a medida que subas tu nivel a escalada Ganar un encuentro te dará paso al siguiente Voy a echarle un trajito de café que al final se me enfría esto, macho Bien, sigamos Ya, ya, ya voy despertándome, eh, poco a poco Bueno, elige tus AMS Las AMS son esto, ¿vale? Son las habilidades que nos dan dentro de la escalada de elegir Una vez que derrotemos al primer combate el Behemoth Te dan a elegir siempre un AMS Y así sucesivamente Tras combate, 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 AMS Normalmente puedes elegir, si no recuerdo más, son 4 O como máximo 5 Bien, elige tus AMS Cada vez que ganes un encuentro en escalada Verás que el aether cargado se reúne alrededor de un cristal cercano Recolectando para potenciar tu farol y activar un AMP de escalada Una mejora especial que llevará Que llevará Me trago, me trago Que llevarás durante todo el intento de escalada Los AMS varían en rareza de comunes a épicas Y se pueden mejorar con talentos Bien, correcto O sea, lo mismo de siempre Vamos a ponerlo así Haz crecer tus talentos A medida que recoges a aether cargado y potencias tu farol Empezarás a ganar puntos de talento Gástalos en el dispositivo de sincronización de farol DSF En el rasgue es para mejorar tu SAM y desbloquear recompensas Cada escalada, eléctrica, inia, etc. Es decir, que habrá más escaladas Ofrece 25 posibles puntos de talento Y cada punto de talento que ganes en el otro canal de aplicación permanente Es más 6 de poder y resistencia al jugar escalada Vale, perfecto, pues ya está Vamos a lo siguiente Lo que viene a ser el... Bueno, pues nos explicará aquí un poco, ¿no? Medidor de peligro Que es esta parte de arriba donde pone el 76% Ya sabéis que eso es según vais luchando contra el Behemoth Si os da mucha caña, el medidor de peligro va subiendo Si llega al 100%, con lo cual no podéis reviviros y esas cosas Tenéis que utilizar las geringuillas Este número indica en cuánto peligro estás Terminar un encuentro bajo... Vale, esto es lo de siempre El nivel de escalada Que te dice en qué nivel están los Behemoth En ese momento con el que estás luchando Creo que esto ya no hace falta mucho explicarlo Y enfrentate al jefe Si quieres luchar con el jefe de escalada Tendrás que demostrar que estás a la altura del desafío Eso significa alcanzar el nivel de escalada de 40 o más Durante una caza de escalada 10-50 Y alcanzar el encuentro final Tu nivel de escalada se muestra al final de cada ronda Es decir, aquí, ¿vale? Esto es lo de siempre, no hay mucha historia Vale, aquí nos viene... Vale, para cambiar Este es el Malcarion Este es... Eh... Torgadoro Y ojo Ya nos pone una pestañita Como que tienen preparada otra escalada más Uno es eléctrico Otro es de fuego Ojito Que se nos puede venir o tipo terra O tipo hielo Seguramente ¿Vale? Ahí lo dejamos Pero que sepáis que la pestañita ya está aquí preparada O sea, otra cosa no Pero... Ya están preparando la siguiente Ojito con eso, ¿eh? Bueno, bien Vamos a ver Ojo, que se me ha quedado aquí la pestaña... Pilla ¿No? Baja con nosotros Empezamos con Torgadoro ¡Loco! Torgadoro Mírale, que bonito es Alarma de calor Jefe dignea ¡Ujo! Torgadoro Vale ¿Alguna vez has luchado contra un volcán Slayer? Porque enfrentarse a un Torgadoro no se queda muy lejos Incluso si consigues atravesar una grosa armadura de roca Todavía queda toda esta lava debajo Y ten cuidado con esas manos Se sabe que los Torgadoros pueden ser un poco... Manoseadores Es decir, que... Es que nos va a aplastar, chaval Bueno, pero no has escalado para ser flipantes Armas legendarias Enfréntate a un Torgadoro en una escalada ígnea Desbloqueará todos los planos de todas las armas legendarias Estas armas de gran poder no son fáciles de fabricar Pero las bonificaciones que otorgan merecerán la pena el esfuerzo adicional Ranura de célula prismática Bueno, como ya hemos hablado antes Cada arma legendaria cuenta con dos ranuras de célula prismática Ranuras universales capaces de sostener cualquier célula que tengas Aprovecharás para afinar tu equipamiento y afrontar desafíos aún más difíciles Vínculo de armas Vincula tu arma en Torgadoro a otra arma ígnea para ganar su bonificación Por ejemplo, furia evasiva más 3 Y efecto único Ejemplo El séptimo golpe consecutivo infringe más 300 de daño hiriente Las armas deben ser del mismo tipo y elemento para vincularse Ya sabéis que solo podéis vincular las armas con las de tipo fuego Habilidad legendaria Vamos a interesante Activar la habilidad legendaria de cualquier tipo de Torgadoro Te proporcionará furi... O sea, sí Te pondrá furioso Ojo, nos activa en modo furia Convirtiendo tus puños en armas de combate Mientras dure la rabia, infligirás daño adicional a los objetivos por debajo del 50% de salud Vale, o sea que básicamente lo que activa es furia Para hacer daño cuando el behemoth esté por debajo del 50% Que es lo que hemos comentado un poquito más arriba Bueno, esta es la... La célula de prismática Este es el hacha, por ejemplo Y esta es la imagen del Torgadoro en chiquitito Así que perfecto, sigamos ¡Uh! Armadura de Torgadoro El conjunto de armadura de Torgadoro extrae la fuerza de 3 Ventajas integradas Ojo que la armadura trae Noqueador Dominación Y fervor Ojo que fervor es nuevo Una nueva bonificación que aumenta el efecto de las habilidades al pulsar del farol Una habilidad... A ver, a ver Una nueva bonificación Eso estamos hablando de fervor, ¿eh? Fervor Una nueva bonificación que aumenta el efecto de las habilidades al pulsar del farol Ojo Los planos se desbloquean cuando te enfrentas al primer Torgadoro Es decir Que Fervor Lo que va a hacer es potenciar las habilidades que ya tengamos Ojo, ojo Que se puede venir muy tocho esto, ¿eh? No es lo suficientemente caliente para ti Cada 25 puntos de talento en la escalada ignia para desbloquear la ultra armadura de Torgadoro Un set de mejora cosmética con detalles de lava fluida Vale, yo no sé si esta será la mega armadura o será la armadura normal Vale, eso no lo sabemos hasta que esta tarde o esta noche nos pongan lo que viene sed ya Que ganas de verlo todo, Dios mío Y de enfrentarme al monaco Bueno Pues lo dicho Nos mete en fervor Que lo que hace es Potenciar todas las habilidades que tengamos O sea, es que lo hice bien claro Una nueva bonificación que aumenta el efecto de las habilidades Es decir Que si Que si Tienes dominación Nos va a dar Mayor cantidad de daño No se supone que el más 6 de dominación Es el tope máximo Y a partir de ahí no hace más Es que ojo, eh Es que ojo Que esto te puede Te puede venir ya A una cosa espectacular Así que bueno Habrá que verlo en el juego exactamente Pero lo que dice aquí básicamente es eso Que si tú tienes dominación Y le quitas el 50% Cuando el Vegemude esté a la mitad de vida Ya de por sí Sin necesidad de activar la habilidad Con esto que le quitas El 75% Un 60% Ojito, eh Ojito que se puede venir Que puede ser tochísimo esto Bueno Preguntas frecuentes y demás Básicamente Tal, tal, tal Bueno aquí no dice nada nuevo Ya sabéis que ninguna escalada la van a quitar ¿Vale? Esta escalada se mantiene Que es la del Malcarion Y igualmente Esta se queda Los jefes Por ejemplo El Malcarion Tanto como el Torradoro Nunca O al menos hasta ahora No los van a poner Ni en búsquedas Ni en rastreos Ni en patrullas ¿Vale? Solo se pueden conseguir en escalada Si queréis farmearlos Tiene que ser en escalada Si queréis conseguirlos En escalada A día de hoy No tienen pensado Cambiarlos de la escalada Y ponerlos como normales Así que Hay que hacer la escalada Sí o sí Para llegar a ellos Bueno pues Yo creo que Hasta aquí está todo Porque en el En el mapa Donde nos vienen Todas las cosillas nuevas Y demás Simplemente han puesto Un cartelito de Slayer Os convocamos Porque las tierras Chamucadas Están llenas de peligros Y ya está Algo sin parecido Tampoco Es un cartelito de nada Así que no me hace la pena Ni enseñarlo Bueno pues lo dicho Espero que os haya gustado Muchísima información Todos los días dan información Así que espero que os haya gustado Y esta noche Nos vemos con más Adiós Chao Chao Disfrutar de la escalada Chao